Éxito total, en pocas horas la población acudió a comprar los racimos de plátanos que estaban a precio de feria. Ya empezamos, se arrancó esta feria de costumbre a las 6 de la mañana, con la participación masiva de las amas de casa, porque está dirigida especialmente a ellas. Tenemos mil racimos de plátanos para mil hogares, y ya estamos teniendo éxito, ya estamos prácticamente por terminar, y la verdad que ha sido un buen éxito esta actividad. Ni que decir de las variedades de pescados que se ofertaron. También hay otro producto que hemos asociado con el pescado, especialmente para hacer el preparativo en base a lo que se asocia, este plátano con pescado, en sus diferentes preparativos. Y están llevando un precio cómodo, los plátanos también igual, aunque ahora el plátano tiene un precio muy elevado. Pero nosotros estamos contrarrestando esto, para que la mamá venga acá y pueda comprar a un precio social. La población acudió masivamente porque ya nos conoce. Solo en la feria agropecuaria Sabatina de la Chacra La Hoya, podrás comprar más productos con menos platita. Den la oportunidad que el productor llegue a la ama de casa, al corazón de la ama de casa, para que ella pueda aprovechar este producto fresco que viene del campo. Ellos ya saben, esperemos que la participación masiva de los pucalpinos vengan acá, a disfrutar de un rico desayuno, un rico almuerzo, y llevarse de paso por su plátano. Gobierno Regional de Ucayán, Dirección Regional de Agricultura, un nuevo rostro para el campo.